Hola, hola, bueno, vengo a contarles o a mostrarles más bien cómo desmaquillo mi rostro con los productos de POMIS así que, pues si tienen dudas, inquietudes con relación a los productos de POMIS quédense aquí para que ustedes puedan ver cómo me va a mí y les voy contando, voy a hacer como una primera impresión de estos dos productos básicamente porque llegaron hoy y pues voy a aprovechar que acabo de terminar de trabajar el tema de grabación y pues me voy a desmaquillar ya mismo así que, bueno, vamos a usar estos no solamente esas toallitas, sino las que son normalitas también voy a usar de las dos porque unas son para piel sensible y las otras son para piel normal y en su textura, en su composición, la ruedita de algodoncito tiene diferencia entonces les voy a mostrar eso y me voy a desmaquillar aquí para que ustedes vean cómo lo hago con los productos de POMIS lo primero que les voy a mostrar es las rueditas Sensitive que son rueditas faciales para pieles sensibles dice aquí que son extra suaves, ideales para las zonas más delicadas o sea, pienso yo en esta parte de acá y la bolsita viene por 50 rueditas cosa que me encanta y ojalá le pido a Dios que un día una marca saque una bolsita de 100 rueditas y no tengamos que limitarnos tanto ok, estas me parece que físicamente están súper lindas déjenme les hago el acercamiento miren, son acolchaditas 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 y por un lado acolchadas y por el otro lado normalitas, ¿no? lisas ok tiene aquí por el borde como una parte como si estuviera cosido como si tuviera una costura tiene unos puntitos muy coquetos tipo costura y pues me parece que sí va a ser muy bueno para piel sensible vamos a abrir el agua micelar que también la están estrenando en este tamaño porque venía un poquito más pequeña y el tamaño nuevo es de 220 ml ay, que genial a ver yo nunca había usado el agua micelar de pomis por eso no conocía esta tapa que me parece que es fantástica para dosificar lo que realmente necesito usar entonces la idea con esto es poner el algodoncito acá y oprimir y él va soltándome lo que yo necesito ok, como es la primera vez que lo uso no me soltó como en los dos pompazos sino que ya el tercero fue que soltó pues me parece genial voy a empezar a desmaquillar uy, el aroma es súper rico miren, el pomito esta, la ruedita está bastante suave pero exageradamente suave wow muy, muy bien chévere a mí me gustan a ver, mi piel no se irrita con facilidad pero sí me gusta usar las toallitas que sean repolluditas voy a cambiarme a la ruedita original la del empaque naranja esta es una ruedita sencillamente lisa no tiene nada como característico solamente liso y ya voy a volver a tomar agua micelar y voy a seguir limpiando pero bueno a ver, tengo que decir algo y es que tampoco es que esta sea brusca las hicieron abullonaditas para esas personas que les gusta más como lo abullonadito pero estas son bastante suaves como les digo yo no las había utilizado ni las rueditas ni el agua micelar me parece que están súper bien bueno a mí me gusta ven, estoy como un mapache a mí me gusta pasar después del agua micelar una toallita de estas desmaquilladoras de Pommies me han sorprendido bastante tienen una excelente calidad y de verdad te desmaquilla y con una suavidad que no se pueden imaginar entonces yo siempre como que retiro así como ya lo último con estas toallitas y no he quitado la pestañina o la máscara de pestañas como ustedes les llamen pero porque es que es a prueba de agua y para eso necesito aceitito pero realmente está buenísimo los productos de Pommies están muy muy buenos ahora voy a usar el gel limpiador facial este es de piel mixta a grasa y tiene extractos de algas marinas y vitamina E y dice que debo humedecer el rostro entonces lo voy a humedecer pasa que esto no tengo espacio para grabarlo en el baño entonces lo que debo hacer es tomar el gel así lo mezclo en las manos y ahora lo paso por el cutis con circulitos ascendentes y ahora si voy a lavar con agua abundante agua bueno ya acabé la limpieza como del rostro ya me lave el rostro lo tengo sin una gota de maquillaje súper suavecito eso sí creo que es la ventaja de ese gel limpiador lo deja súper suavecito les voy a hablar un poco del agua micelar y es que es un agua micelar que desmaquilla limpia y remueve impurezas una de las características es que dice que es libre de enjuague es decir que no necesitas enjuagar tu piel pasarla por jabón y agua y ahorita yo lo hice porque porque quería como hacer la rutina más completa porque cuando yo me maquillo es para grabación y me pongo correctores y base y polvo todos los polvos que ustedes saben que uno se pone para maquillarse sobre todo para las luces para la cámara el lente todo eso entonces es como demasiado sobrecargada la piel y por eso alterno el agua micelar con las toallitas y al final termino limpiando el rostro con el gel limpiador facial básicamente es por la sobrecarga de maquillaje que tengo ok me ha ido super bien con el gel lo único es que si tú lo vas a comprar te voy a tener que recomendar que cuando lo vayas a descargar en la mano lo hagas con todo el tacto porque a mi casi siempre se me viene todo el líquido y como que me da un poco de rabia desperdiciar de las rueditas desmaquilladoras lo que les puedo decir es que tanto las de piel sensible como las de piel normal son fenomenales son super suavecitas aguantan super bien no se deshilachan no no se les sale así como los pedazotes de de algodón como pasa con otras marcas me gustaron muchísimo yo creo que si las voy a seguir teniendo como en mi rutina está muy muy chévere así que bueno pues nada totalmente recomendadas tanto las rueditas como el agua micelar me encanta el aplicador vieron el aplicador que es así solo de hundir eso me parece fenomenal las toallitas desmaquilladoras son geniales y el gel limpiador facial pues es fenomenal realmente te deja la piel super suavecita no arde no irrita está super super chévere la marca me encantó haber compartido con ustedes la forma en la que limpio mi rostro con los productos de pomis recuerden que estoy en redes sociales como claumelocotón yt en instagram twitter y facebook y ahí nos estamos viendo en un próximo video déjenme saber si ustedes ya usan estos productos allí abajo comentenme que me encanta leerles y responderles regalenme un like si este video les gustó y nos estamos viendo hasta la próxima bendiciones para todos chao 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 chao